Este es el vídeo de la unidad 2, diseño tradicional versus ecodiseño, del módulo de conceptos básicos de ecodiseño. Esta presentación muestra cómo los aspectos medioambientales se han ido teniendo en cuenta en el diseño desde el siglo XIX hasta ahora. La preocupación por el impacto causado por los seres humanos en el medioambiente no es nueva. El interés de los diseñadores es relativamente reciente. Desde los años 1970 hasta la actualidad, la sostenibilidad se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de muchos diseñadores que proponen otros modelos de desarrollo y bienestar. En el siglo XIX encontramos posiciones como la de John Ruskin y William Morris, fundadores de una teoría social del diseño. Ambos suscitaron polémica por sus ideales, que estaban fuera de las normas convencionales de su época. John Ruskin, escritor, crítico de arte y sociólogo británico, escribió más de 250 obras y abarcó muchos temas, muy variados como historia y crítica del arte, ciencia, geología, los efectos de la polución sobre el medioambiente, ornitología o mitología. El objeto de la crítica de Ruskin constituyó la sociedad y el medioambiente de la Inglaterra altamente industrializada, con todas sus secuelas sociales, la explotación del proletariado industrial por una parte, la riqueza social concentrada en las manos de grupos reducidos por otra y la general decadencia cultural que acompañaba todo ello. Este contexto le condujo finalmente a la creación de un modelo propio de reforma social y su experimentación práctica en un campo limitado. William Morris, escritor, reformador social, diseñador y artista inglés, que a través de su obra literaria, teórica y artística, intentó la renovación de la cultura recuperando el espíritu de las artes y oficios medievales. Según Morris, la belleza y la necesidad no podrían convivir armónicamente mientras no se hubieran resuelto problemas tales como la pésima situación laboral y económica de los trabajadores y la degradación del medioambiente urbano. En la primera mitad del siglo XX aparecieron actitudes como las de Buckminster Faller, que fue uno de los primeros activistas medioambientales. Faller fue diseñador, arquitecto, visionario e inventor estadounidense. También fue profesor en la Universidad del Sur de Ilyonis, Carbondale y un prolífico escritor. Faller creía que las sociedades humanas dependerían pronto de las fuentes de energía renovables como la solar y la eólica. Esperaba una era de educación exitosa y sostenibilidad de toda la humanidad. Era muy consciente de la limitación de los recursos que el planeta tenía por ofrecer y abogaba por un principio que llamó efemeralización, que consiste en hacer más con menos. Recursos y material de desecho podrían reciclarse para crear productos valiosos incrementando la eficiencia del proceso completo. Faller estaba preocupado por la sostenibilidad y por la supervivencia humana en el sistema socioeconómico actual, aunque era optimista acerca del futuro de la humanidad. Fue uno de los inventores de las cúpulas geodésicas. Estas logran mucho más en cuanto al control del medioambiente que cualquier otra forma o estructura en el universo. Su construcción se basa en los principios básicos de las estructuras de tensegridad, que permiten montar estructuras simples asegurando su integridad tensional, lo que permite estructuras extremadamente ligeras y estables. Corresponden a una de las estructuras más grandes que se pueden construir con la menor cantidad de material posible. Fue a finales de los 60 cuando se comenzaron a desarrollar estrategias medioambientales con diferentes grados de compromiso, en una relación nada fácil entre producción, consumo y ecología. Al respecto se podría decir que las posiciones adoptadas han ido apareciendo en varias oleadas que han acabado por superponerse y a veces confundirse. Las primeras posturas que fueron críticas aparecieron en los años 1970 con Víctor Papanek y su libro Design for the Real World, que siguen siendo un referente para quienes abogan por un diseño responsable, ético y comprometido social y medioambientalmente. Aunque bastante contestado en su momento, Papanek fue capaz de generar un debate necesario en el seno de una profesión que era bastante obediente con el sistema productivo, pero sobre todo abrió una línea de pensamiento verde entre los diseñadores. En marzo de 1972 se publicó el informe del Club de Roma, titulado Los límites del crecimiento, publicado en Estados Unidos y presentado en Naciones Unidas. En el informe se afirmaba que si se mantenían las tendencias de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación, producción de alimentos y agotamiento de recursos, el planeta llegaría a los límites de su crecimiento en un siglo. Las reacciones a este informe y otros sucesos dieron lugar a distintos movimientos, como la fundación de la Design High School de Offenbach, por el colectivo Dish Inn, cuyo presidente propuso diseñar desde el reciclaje. De esta manera, Dish Inn reutilizó neumáticos, planchas de impresión offset, cajas para embarcarte y mecanismos de relojería para crear muebles, entre ellos un conocido sofá, Reifen, joyas, maletines y pantallas de lámpara. Las teorías sobre crecimiento cero que proponen detener el desarrollo económico para evitar daños en el entorno, proteger el medio ambiente mediante medidas restrictivas, evitar en la superpoblación y el agotamiento de los recursos. Y algunos diseñadores defendieron que había que aprovechar la radiación solar como fuente de energía, incrementar la durabilidad de los productos y desarrollar nuevos métodos para la recogida de residuos, reduciendo así el impacto medioambiental al reutilizar las materias. También se fundaron un número importante de organizaciones ecologistas y se produjo la primera protesta social. Estas inquietudes dieron lugar también a los primeros ejemplos de diseño gráfico, como por ejemplo las series de carteles Safe or Planet, promovida por la empresa Olivetti en 1971, que contó con la colaboración de diversos artistas y diseñadores, entre los que cabe mencionar a... No podemos olvidarnos tampoco del cartel de Arnold Sachs, Critical Mass 74, realizado para la convocatoria de un encuentro nacional de ciudadanos promovido contra la energía nuclear por Ralph Nader. Para el caso de los años 80 y 90, es importante destacar tres movimientos relacionados con el diseño y la ecología. Los años 80 fueron la década del denominado diseño verde, Green Design, una terminología que hoy se encuentra prácticamente en desuso y ha sido sustituida por el ecodiseño. Fue una segunda ola donde el término verde se hizo más popular, en cierta medida debido a la creciente popularidad de los partidos verdes, pero también debido a una gran preocupación por el medioambiente por parte del gran público que, gracias a los medios, fue informado sobre el efecto invernadero, las catástrofes de Chernóbil en 1986, sobre las conclusiones del informe Nuestro Futuro Común y las graves consecuencias del derrame de petróleo causado por el petrolero Exxon Valdez en 1989. Y mientras se escribían numerosos artículos y algunos libros sobre cómo ser más verde, surgía una nueva gama de productos verdes, acompañados de sus correspondientes embalajes. El campo del diseño no fue ajeno a la tendencia. El término diseño verde, Green Design, empezó a ocupar un lugar en las publicaciones especializadas. Por su parte, British Design Council organizó la exposición The Green Designer Design Center 1986, con la colaboración del consultor medioambiental John Elkington, que defendía que no existía conflicto entre la práctica de un diseño verde y el éxito comercial. En la revista New Scientist, septiembre de 1986, John Bell publicó un artículo en el que comentaba que en la exposición The Green Designer se presentaban proyectos que demostraban cómo algunas industrias combinaban ciencia y diseño para ganar dinero, eliminando o previniendo la contaminación. Este autor definió el diseño verde como aquel que no rechaza la tecnología, sino que la moldea y la remoldea para asegurar que su actuación medioambiental no solo sea aceptable, sino que se convierta en una característica de venta por derecho propio. Estos comentarios sugieren que la nueva corriente se percibió de manera utilitaria y comercial, lo que encajaba con un enfoque político y empresarial. Y es que The Green Designer quería demostrar que ser un diseñador verde no significaba posicionarse contra la industria. Esta y otras exposiciones posteriores como, por ejemplo, More Frontless, Design Center, Londres, noviembre 1990, enero 1991, podrían clasificarse dentro de las posturas verde claro, frente al verde oscuro de quienes se mostraban menos complacientes con el sistema. Se pusieron de relieve las divisiones ideológicas que existían tanto en el movimiento verde en general como en el diseño en particular. Estos dos movimientos tenían en común la visión de Arv Nais, fundadora del movimiento Deep Ecology. Nais tenía dos visiones medioambientales diferentes. La superficial, caracterizada por ser un enfoque antropocéntrico y tecnocéntrico, orientado a la lucha contra la degradación de la naturaleza, pero con el objetivo de lograr un bienestar basado en la riqueza, la buena salud y la riqueza de los habitantes de los países desarrollados. Y la profunda, que sería una perspectiva ecocéntrica que cuestionaba los valores de la sociedad y quiere llegar a la raíz de los problemas medioambientales. Exposiciones como Green Design, Beyond the Bandsgago, Design Museum, Londres, 1990, reflejaban el interés de ciertos sectores para crear diseños genuinamente verdes, conscientes de que la opción de adquirir productos menos dañinos o benignos ambientalmente provocaban un incremento del consumo. De esta manera, paulatinamente los diseñadores más concienciados fueron trasladándose del Green Design hasta el diseño ecológico o ecodiseño, un término que se usó por primera vez para nombrar a Ecodesign, la publicación de la Ecological Design Association fundada en Inglaterra en 1989. Un año después, aproximadamente, el diseño se encontraba en su tercera oleada de ideas ambientales, pues hacia 1990 el ecodiseño era una corriente seguida en muchos de los países europeos y en Australia, con la creación, ese mismo año, del Ecodesign Foundation en Sydney. El número de conferencias, congresos y grupos de trabajo sobre el tema fue en incremento y se iniciaron investigaciones con un enfoque sistemático en las universidades. Así, aparecieron conceptos como el de ciclo de vida o cradle to crave, de la cuna a la tumba, mientras se hablaba de la ecología industrial. Es de destacar la labor realizada por la Universidad de Tecnologías de Delft, donde comenzaron a estudiarse los productos en su relación con la energía y los materiales. La Universidad de Tecnología de Delft impuso la colaboración con empresas con el objetivo de introducir las metodologías del ecodiseño en la industria. Sin embargo, en los últimos tiempos se han incorporado conceptos de la ecología profunda y en paralelo ha llegado una cuarta oleada de ideas medioambientales al mundo del ecodiseño. Surgió un nuevo planteamiento, el diseño sostenible. El diseño sostenible es una perspectiva más crítica que la del ecodiseño. No obstante, el concepto de sostenibilidad no era nuevo, ya que se estuvo usando al menos desde los años 1970, coincidiendo con su empleo en el informe The Limits de Growth, realizado por el MIT, por encargo del Club de Roma en 1972, popularizada a partir de 1987 por aparecer en nuestro futuro común, también conocido como Informe Brandland. En este sentido, el concepto de diseño sostenible presentaba ciertas diferencias con el ecodiseño. Para Philip Gowing y Emma Dewberry, este último puede aplicarse a todos los productos, mientras que el concepto de diseño sostenible, sin embargo, es mucho más complejo y mueve la interfaz del diseño hacia afuera, hacia las condiciones sociales, el desarrollo y la ética. Esta forma de entender el diseño defiende que es preciso realizar cambios en el papel que actualmente desempeña la disciplina y que hay que transformar los patrones de consumo. El ecodiseño se integraría, pues, en el diseño sostenible y sería un aspecto más dentro de una filosofía que implica nuevos cometidos y comportamientos éticos para el diseño. Gracias por su atención.